Hola a todos, como seguimos en cuarentena vamos a seguir haciendo las clases en casa para esta oportunidad vamos a hacer una clase con unas botellitas que las vamos a cargar con agua o con arena para hacer conitos o pesas, vamos a conseguir una soguita o una cintita para hacer unos saltos y vamos a usar también una pelota que puede llegar a ser una pelota de fútbol necesita ser que sea una pelota que pique, puede ser de goma o de fútbol espero que les guste, tenemos preparado un montón de ejercicios de gaseosa, de jugo que pueden tener en la casa, usar o buscar alguna de los residuos se pueden armar pesitas y también conitos para separar los sectores de los ejercicios acá está listo, el galón debe haceruneéta también frente aNG, hay que discutir ¿Jibad chen, carnaval, chen, cerraje, susena, cerraje con una pelota que tengan en la casa puede ser de fútbol, básquet, de goma o la que tengan vamos a hacer una enreitea en calor abro piernas abajo, arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, sub abajo, sub abajo, sub sub su Gira su Gira su Gira Gira Me dejo caer, me empujo, aplaudo, me dejo caer, empujo, aplaudo. Me dejo caer, empujo, aplaudo. Tres, tre, 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 tre. Subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bien. Bueno, finalizada esta rutina, vamos a hacer unos ejercicios de flexibilidad. Necesitamos que cada ejercicio mantengamos estirando los músculos por 10 segundos. Dale. Que tu rodilla no pase el pie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Después los criba, Diego. No, 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 no. Vamos a hacer solo los ejercicios que podemos hacer. Si hay alguno que resulta difícil, no lo hacemos. Se puede hacer este circuito hasta dos veces por semana. Espero que les haya gustado. Les dejo un saludo grande. Nos vemos pronto en la escuela.